Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom. Ya tengo descargada la última actualización del juego, donde aparecen los personajes de Pato Aventuras y esto es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Así comenzábamos a jugar la actualización, lo primero que veíamos es el calendario, donde ya podemos ver allí en el costado que la racha de recompensa ahora son los cofres nuevos, dice cofre de establecimiento. Además nos dieron a todos de regalo un cofre de oro y otro de platino, porque esos son los dos cofres que ya no van a existir más. Y por allí arriba me salía como una misión con el Pato Donald y en realidad aparece Merlin y nos dice Seguro que ya lo habrás notado, pero el reino está llenísimo de tesoros, algunos están escondidos, pero otros no. Son los primeros los que hacen este lugar tan divertido para los cazatesoros y por qué invitar solo a uno cuando podemos traer a tres. Da la bienvenida al trillizo más mayor, misión del reino, da la bienvenida a Juanito. Y enseguida nos lleva a los personajes y aparece esta imagen que dice conjunto del tío Gilito, más listo que los listillos. Y ahí tenemos para poder conseguirlo en un paquete en la tienda con dinero real. Y acá tenemos a los cuatro nuevos personajes que vamos a poder conseguir en el juego. Recuerden que son de contenido permanente, simplemente tienen que avanzar con la historia del juego para poder conseguirlos. Y primero tenemos al tío Gilito. Bueno, esto es muy raro lo de los nombres. Para mí son el tío Macpato o el tío Rico y los sobrinos son Hugo, Paco y Luis. Voy a tener problemas con esto, me parece, porque ya veo que les dejaron el nombre que es más conocido así en España. Pero bueno, acá en esta parte de América Latina se les conocía como tío Rico Macpato. Bueno, el tío Gilito entonces es el que se consigue con gemas. Cuesta 600 gemas, todavía no lo puedo creer. Son demasiadas. Igual allí al lado pueden ver que dice conjunto del tío Gilito y hay un paquete que en mi caso cuesta casi 10 dólares. Y nos da al tío Gilito, el personaje, más fichas para el nivel 3, dice. Que son fichas para él mismo. Y además sabemos que el tío Rico ayuda con fichas de los sobrinos. Pasamos ahora sí al primer personaje que vamos a poder conseguir de esta historia que es Juanito. Que creo que sería Luis, me parece. Y los requisitos que nos pide son 20 fichas de la moneda de juegos. Que la podemos conseguir con el tío Donald en una misión de 2 horas. Y después tenemos por ejemplo a Juanito, o sea, él mismo en 60 minutos. El tío Gilito en 60 minutos. La carroza Pato Aventura en 2 horas. Después en los cofres de bronce, cofre de recursos. Y después también con los otros dos hermanos, Jorgito y Jaimito. Además nos muestra la cámara acorazada. Esta es una atracción, es la nueva. Es la bóveda del tío Rico. Pero todavía no está disponible. Por lo que ellos dijeron en la transmisión en vivo. Esta atracción va a estar disponible después del evento del desafío de la torre. Así que no sabemos si es que capaz que la ponen en algún mini evento o algo así. Precisamos además 20 fichas del cohete de juguete de Juanito. Lo conseguimos con Madre Gotel en una misión de 6 horas. Después tenemos a Cenicienta junto con una de las hermanastras en una misión de 8 horas. Y por último a Flynn en otra misión de 8 horas. También se podría conseguir en cofres de bronce, cofres de recursos. Y después en un montón de cosas que todavía no tenemos. Como la nueva atracción, los demás sobrinos del tío Rico y el tío Rico. Bueno, pasamos a la tercera ficha que precisamos. Son 20 sombreros de orejas de Juanito. Los conseguimos con Pete en una misión de 8 horas. También el pato Donald en 12 horas. Daisy en 12 horas. Y tenemos otra misión con estos dos personajes de Monsters Inc. juntos en 12 horas. También la carroza Pato Aventura, el tío Rico y los cofres. Además lo que nos pide son 50.000 de magia y en 6 horas le damos la bienvenida a Juanito. Después tenemos por acá a los demás sobrinos. Pero nos dice para desbloquear completa más misiones de Pato Aventuras. Lo mismo dice con el otro hermano. También tenemos como novedad la nueva carroza de esta historia. Está genial, la quería conseguir. Se llama Pato Aventuras. Y es el tío Rico nadando en su tesoro. Y nos dice que nos puede dar como recompensa algunas fichas de las que precisamos para darle la bienvenida a Juanito. Bueno, cuesta 50 gemas nada más. Bueno, siempre las carrozas cuestan eso más o menos. Y ahí la conseguí y empezamos un desfile. Y ahí está. Miren qué genial que es esta carroza. Bueno, se convirtió en una de mis favoritas. Y además, como no puedo conseguir el personaje del tío Rico porque cuesta muchísimas gemas. Dije, bueno, esta es una forma como barata de tenerlo en el parque. Verlo allí en el desfile. Mientras que entra y sale de su tesoro. Siguiendo un poquito con otras novedades. Por acá está la tienda de Merlin. Que nos salió un cartel que dice Merlin necesita hasta el doble más de elixires para lanzar hechizos. Pero ahora conjura hasta seis veces más elixires. Y lo que podemos ver entonces es que ahora los establecimientos o decoraciones que teníamos para vender en la tienda de Merlin. Antes capaz que creo que la que más valía era 400 de elixir. Y ahora cuestan 2250. O sea, nos da mucho más elixir que antes. Otra de las novedades que vemos son las atracciones encantadas. Acá lo explica un poquito mejor. Dice encantamiento de atracción. Consigue fichas para encantar las atracciones. Consigue fichas especiales en los cofres encantados para poder encantar tus atracciones. Al encantar las atracciones aumentarás sus recompensas. Los niveles de encantamiento más altos ofrecen un bonus de magia. Y permiten que las atracciones otorguen más fichas de personajes distintos. Desbloquea ventajas únicas con las atracciones encantadas. Algunos niveles de encantamiento desbloquean ventajas especiales. Como la posibilidad de que una atracción otorgue dos fichas de personaje a la vez. Y acá podemos ver en este ejemplo es la casa del árbol de Chip y Chop. Dice requisitos de encantamiento primer nivel. Y ahí nos muestra las fichas que precisaríamos para encantar por primera vez esta atracción. Nos pide 20 fichas del plano común que se consiguen en los cofres. 10 fichas reliquia de Mickey y sus amigos también en los cofres. Nos pide 10 fichas del globo de Mickey. Esta ficha ya la conocíamos. Nos pedía hace mucho tiempo para algunos personajes. Y la podemos conseguir muy fácilmente con misiones de los personajes que ya tenemos. Además nos pide 2000 de magia. Y ahí abajo podemos ver qué es lo que conseguiríamos si subimos al primer nivel de encantamiento esta atracción. Ahora nos daría entonces un sombrero de orejas de Chop y más 5 de magia. Esto es como probabilidad en la recompensa que nos da la atracción. Acá tenemos otro ejemplo. Es el almacén de juguetes de Al. Es una atracción de Toy Story. Nos pide 20 fichas del plano común. 10 fichas de la reliquia de Toy Story. Precisamos 10 pelotas de juguete de Toy Story. 2000 de magia. Y allí vemos que lo que conseguiríamos al subirlo al primer nivel es el sombrero de Ham y más 4 de magia. Bueno, como saben, en esta actualización ahora las atracciones que se van a poder encantar son las de Mickey y sus amigos y la de Toy Story. Pero más adelante en otras actualizaciones van a seguir agregando otros conjuntos de atracciones que también se van a poder encantar. Para hacer un resumen entonces, cuando encantamos una atracción lo que vamos a conseguir es que una ficha más se agregue a las posibles recompensas que nos va a dar esa atracción. Vamos a tener 5 niveles de encantamiento. O sea, vamos a poder encantar la atracción 5 veces y en cada uno de esos niveles va a aumentar las distintas fichas para distintos personajes que vamos a poder conseguir. Bueno, después seguí jugando un poquito más para descubrir los cofres. También han cambiado bastante el cofre común que siempre encontrábamos en el parque ahora se abre al instante y nos da como recompensas fichas de los personajes y también algunas fichas de las que precisamos para encantar las atracciones. Y después de abrir algunos cofres por el parque me salió allí arriba a Mickey como para una nueva misión y aparece nuevamente Merlin. Y dice, cielos, nunca había visto esas fichas. ¿Y tú? Diría que sirven para hacer más mágicos muchos de los edificios del reino. Y si estoy en lo cierto, ¿a qué esperamos? Probémoslas. Es mágico, misión de reino. Encanta la noria de Mickey. Bueno, ahí nos lleva a la atracción y está toda la explicación que les había hecho hoy al principio y ahora vamos a precisar conseguir esas fichas. Volvemos a entrar a los cofres y por acá les muestro las novedades. Dice, cofre de encantamiento de atracciones. Cuesta 75 gemas. Y estas son las probabilidades, las recompensas que nos pueden tocar. Esto va a variar según las atracciones que ustedes ya tengan. Estas son las que a mí me faltan, pero si ustedes ya tienen el barco de vapor, por ejemplo, no les va a aparecer acá en las recompensas porque ustedes ya la tienen. A mí me muestra estas atracciones que son entonces las que me faltan a mí. Y además también nos muestra que podemos conseguir varias fichas de las que se precisan para encantar las atracciones. Pasamos al siguiente. Dice, cofre de establecimientos. También acá me muestra los que a mí me faltan, pero depende de los que a ustedes les falten lo que les va a mostrar. Ahí me muestran cada categoría los que voy a poder conseguir y estos cofres cuestan 60 gemas. El siguiente se llama cofre de decoraciones. Se puede conseguir con 20 gemas y acá ven, por ejemplo, que a mí me muestra algunas estatuas y un montón, un montón de decoraciones para el parque. Y por último tenemos el cofre de recursos que nos muestra un montón de fichas de los personajes que en este momento yo estoy precisando subir de nivel. Además de algunas fichas también para las atracciones. Y abajo del todo nos muestra los cofres legendarios que siguen existiendo. Vamos a poder conseguir personajes y cosas de los eventos que nos perdimos en estos cofres. Son iguales a los de siempre. En este momento están los de Mulán. Dentro de los personajes también podemos ver que ya aparecen arriba del todo los del Rey León. Porque de eso se va a tratar el nuevo desafío de la torre que empieza el día 9 de julio. Y tenemos una nueva categoría del Rey León que son las tres hienas que vamos a poder conseguir por tiempo limitado en el desafío de la torre. Bueno, justamente eso es lo que nos dice. Este contenido de tiempo limitado no está disponible en este momento. Pero bueno, ya las podemos ir viendo. Estos tres nuevos personajes que vamos a poder conseguir. También tenemos en el botón de novedades que nos cuenta muchas cosas nuevas de esta actualización. Ahí podemos ver bien de qué se trata los nuevos cofres que acá están. Nos muestra todo. Dice cofres de recursos, decoraciones, establecimientos, encantamientos. Después nos habla de la nueva racha de recompensa. La del calendario que también estábamos viendo. Ahí pueden leer toda la descripción. También habla de la recompensa de felicidad. Porque eso también cambió un poquito. En realidad estaba bajando como muy de golpe. Ahora como que lo equilibraron un poco. Y por último nos habla sobre los nuevos personajes. Nuevas cosas que vamos a poder encontrar en esta actualización. Son los del Rey León, las hienas y además los de Pato Aventura. Nos habla del desafío de la torre que empieza el día 9. Y ahí especifica todo el nuevo contenido. Los personajes, los cuatro de Pato Aventura y los tres del Rey León. Además dicen atracciones, cámara acorazada, que es la atracción del tío rico, la bóveda de dinero. Los establecimientos nuevos que nos van a dar también en el desafío de la torre. Es el puesto de galletas de arroz de animales, puesto de cocodrilos de chocolate, puesto de ponche de las llanuras. Y además la nueva carroza de Pato Aventuras. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Esas son las novedades de Pato Aventuras. ¿Vieron qué divina es la imagen principal que aparece ahora cuando cargamos el juego? Es justamente del tío y los tres sobrinos. Me encanta, es súper alegre, la voy a dejar por acá. Es preciosa. Déjenme en los comentarios si ya tienen esta actualización, si la están jugando. Si van a conseguir o si ya consiguieron al tío Macpato. Cuesta muchísimas gemas. Yo lamentablemente no tengo suficiente. Me encantaría tenerlo. Pero bueno, vamos a tener que ahorrar un montón. Y bueno, les voy a estar mostrando cuando le dé la bienvenida al primer sobrino. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!